Debido a la emergencia sanitaria de COVID-19, se ha implementado un proceso de registro y matrícula a través de un aplicativo en línea, el mismo que se encuentra en la página web juntos.educacion.gov.es. Este aplicativo permite ingresar a esta página y matricular o registrar a los representados en cualquier horario, si incluido a los fines de semana, este servicio se implementó desde el 20 de julio y se mantendrá hasta el 10 de agosto. Las matrículas de los estudiantes que ingresen por primera vez al sistema educativo fiscal en los niveles de educación inicial, que son los grupos de 3 a 4 años, primero educación general básica. El proceso de matriculación también se deberá realizar con los estudiantes que vienen de una institución fiscomisional, particular, municipal. También lo deberán realizar en relación a que quieran estar dentro del sistema fiscal. Adicionalmente, en las mismas fechas se contarán con operadores telefónicos en cada uno de los distritos. El número al que pueden comunicarse es del 099-650-5950. El horario de atención va de lunes a viernes, se ha ampliado una hora adicional, entonces va a estar desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas de la tarde. Entonces ahí pueden comunicarse con toda normalidad, pues para que sean atendidos, guiados, por cualquier duda adicional que se pueda dar. Los requisitos principales es que el padre de familia, el representante legal, debe tener su correo electrónico, debe tener a la mano también el número de cédula de su representado, el número de cédula del representante legal y finalmente pues una planilla de energía eléctrica, que es pues el mecanismo para verificar la ubicación de su residencia. Entonces de esta manera el sistema lo que generará es una búsqueda inmediata en función de la oferta educativa que se mantenga en cada una de las instituciones, pues buscando la más cercana, asignarle al estudiante. Recordar que todos los estudiantes que ya pertenecen al sistema fiscal no deben realizar este proceso porque el sistema automáticamente garantiza la continuidad en el siguiente nivel educativo correspondiente. Al finalizar este proceso de matriculación, el certificado será digital según la política de cero hojas y pues por esa razón también se pide y es necesario el correo electrónico del padre de familia para que le pueda llegar el certificado de la matriculación de su representado al correo antes mencionado. Finalmente, podría revisar también en la misma página del aplicativo juntos.educacion.gov.es el certificado en línea que estará también a la disposición y que puedan revisarlo allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!